Una vez que tu risa adecuada a nueve metros, te quedas en tres. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Me abraza con las manos jóvenes, ¿no? Uy, la cara no, por favor. Gracias. Esto de aquí, alrededor de aquí, que hay que cortar eso. Esto. ¿Este? Este es este. Sí, para sacar si tiene alguno como este. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¿Puedo empezar? Sí, desde aquí todo esto. Todo esto. Bueno, pues mira, llevamos desde sedas naturales, llevamos pedrería, llevamos tules bordados, llevamos un tejido muy especial, que es como un punto, un rollo cuero, un efecto muy de metal, muy con brillo. Sobre todo llevamos puntos de mucho brillo. Yo creo que la tendencia da mucho al brillo, a que a la gente le guste vestir, pero en este caso va a ser eso, va a ser una chica muy rockera, muy pisando fuerte. Vamos a ver en directo, durante 20 minutos, a Medina Zahara en su pleno estallido de arte. Yo creo que Medina Zahara, aparte de ser un grupo mítico, son gente maravillosa, gente encantadora, que se vuelcan totalmente y que está muy ilusionado, igual que yo, ¿no? Yo creo que llevar siempre a mi gente, gente con un nivel importantísimo, porque no sé si sabrán muchos espectadores que Medina Zahara es el único grupo de rock que tenga medalla de oro a las Bellas Artes. Yo creo que cuando el artista se siente artista, nace artista, y para mí ellos son únicos, la sencillez brota. Y entonces es verdad que tanto la firma como Medina Zahara, como el grupo, ha sido una simbiosis súper… Hemos conectado muy bien el llamarlos a ellos porque, lógicamente, basándonos en el rock andaluz, ¿quién mejor que Medina Zahara, siendo el grupo mítico que hoy por hoy sigue llenando estadios? Bueno, pues nos vamos a encontrar una Juana muy rockera. Yo creo que es un paso muy importante porque, aunque seguimos con los colores muy básicos, que son parte fundamental de Juana, que es el negro, pero también va a haber rojo, bajan a ver beige, y yo creo que lo más importante es la puesta a Neces. Pero no sé si tú es bueno, mirad. Eso que es. Lo de los colores del té. Voy a poner alquileres. Voy a poner el cajínicoFit. Vamos. 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 Vamos gente. Vamos. Vamos a empezar la siguiente parte Bony Michaels ritual